Desde hace 45 años, trabajamos para ti, que sueñas con un mundo más súper. Para ti, que luchas por un día más súper. Para ti, que trabajas por un camino más súper. Para ti, que crees en un planeta más súper. Desde hace 45 años, trabajamos por el futuro. Por eso, te dedicamos nuestro 45 aniversario. Super Repuestos. Donde compran los expertos. ¡Gracias!